Por aquí, por aquí, nuestro rey, favorito, sin igual, dispuestos todos a la diversión, buscaremos un buen lugar. El programa todo va a empezar, es hora de ver, que por aquí es el festival. Sí, es eso, es eso, es eso yo. Muy, 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 muy buena noche, gracias a mi valet, como vive el lobo feroz y se traga todos los chanchos. Gracias a mi valet, gracias se va la niña chanchita y se va la mamá de Petunia. Bueno, estoy aquí para defenderme, ¿quién quiere sacarme? ¿Quiere excluirme todo por decir que sacaré a Odebrecht del país? Porque Odebrecht sigue mandando en Perú. Y ningún candidato tiene las pelotas bien puestas para sacar a esos corruptos. Y no esté molesto. Es mi forma de hablar. Pero miren, ya van para que sean tranquilos. Los dobles no los voy a sacar del país, lo prometo. Se van a quedar en Perú. Lo juro. Juro que van a comer en su prisión aquí en Lurigancho y Piragordas. No se van a ir del país. Dijo lo que me ateres porque me jodió. La colusión. Déjame. Una chanchada. Calma, calma, porquí. Dígote, calma, Rafael, calma. Lo pasaría. Calma. Ahora me han dicho porquí. ¿Qué tengo yo de porquí? Dígame eso. ¿Qué tengo yo de porquí? Eso está, amigo. Me han puesto una multa. Me quieren sacar el tribunal. El tribunal ha puesto una multa. El tribunal de E, E, G. Bueno, de E, E. Es mi, me, 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 me voy a. Y todo porque dije que voy a donar mi sueldo. Pero decí, ¿tienes algo de eso de malo? ¿No tengo de malo o no? Miren, yo tengo tanta plata que en mi casa no tengo baño porque no tengo necesidades. Yo tengo un huevo de plata y el otro huevo de oro. Tengo más plata que Atahualpa y Acuña juntos. Así que yo no voy a entrar a robar el poder. Eso jamás. Yo voy a dejar mi plata. No a llevármela de usted. Eso es lo que me referencia de las demás pirañas, bujeros, cordeleros. Pirañas. Ya, 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 ya. Disculpen, pero a veces me altero, me rayo. Un poquito de guasar, me separan. Me critican porque no uso mascarilla. Mira, tampoco uso calzoncillo. Estoy con todo el porca al aire. ¿Cuál es el problema? ¿Un problema? Me interesa. O el jurado también. Me va a sancionar, me va a sancionar por eso. Tengo tanta plata que el otro día un amigo quiso venderme porque me dijo, Rafael, tú vales mucho. Y yo te miro. Yo no voy a tener un brujo en Palacio con tu bijarra. Pero sí le voy a decir la verdad. Necesito que me haga un amarre. Que me haga un amarre para las tripas porque estoy trabajando mucho. Trabas. Me subí de peso para la ansiedad. La pandemia me tiene así. El otro día estaba muy agotado y le pregunto a mi secretario. Secretario, ¿qué serie me recomienda? Y me dijo, yo le recomiendo una serie de 100 abdominales para bajar la guata, la guata. Pero eso sí, hay muchas damas que dicen que tengo un cuerpo porno. Por no ir al gimnasio, por no hacer ejercicio, por no hacer dieta. Las cosas están muy caras en el Perú, demasiado caras. Pero están caras que muchos peruanos han descubierto que de niños le tenían miedo a la oscuridad. Y que ahora, de grande, le tienen miedo a la luz, al agua, el teléfono, la gasolina, el gas y la matrícula de colegio. El otro día un sobrino me dice, tío Rafael, cierra los ojos, que yo cierra los ojos. ¿Y por qué tendría que cerrar los ojos? Porque mi mamá dice que cuando cierra los ojos seremos millonarios. Ya, 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 ya lo deseredé. Un amigo millonario, no millonario, sino billonario de 80 años, me llama. Rafael, 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 me cuenta que se acaba de casar mi amigo de 80 años. Su esposa tiene 20 años. Yo llamé a la esposa y le dije que está muy...